Como decíamos con imágenes de los últimos tiempos de nuestro fútbol, el pasado viernes 1 de julio del 2016 se llevó a cabo la asamblea anual de clubes. Con la asistencia de los seis clubes afiliados se efectuó en los salones de Club Concordia la sesión anual donde se presentó la memoria y balance anual con las obras realizadas en el periodo julio 2015-junio 2016, los avances en la negociación para un convenio interinstitucional que el Parque de Alzaga se renueve y un resumen de toda la actividad deportiva de la liga en el último año. Se le entregó a los clubes un proyecto de campeonato regional 2016 y se le dio la bienvenida al Unión de Zapicán quien oficiará de local en el Parque Santa María de aquella localidad. Por otra parte se presentó la serie de eventos para el Festival Benéfico de la Liga a realizarse los días 10 y 11 de septiembre próximos. A su vez se resolvió inscribir a la Selección SU-15 en el Campeonato Nacional de OFI de la categoría a disputarse desde agosto y proponer al Parque Francisco Alzaga como sede fija de nuestra serie. En cuanto a la rotación de cargos que estaba pactada desde el inicio de la gestión en el Consejo Ejecutivo, Tribunal de Penas, Colegio de Árbitro y Mesa Coordinadora se decidió de común acuerdo dejarla sin efecto y continuar trabajando como hasta ahora. Además se abrió el periodo de pases y se comunicaron los aranceles. El tema planilla de árbitros y seguridad de los espectáculos fue otro de los puntos tratados. Se recibió a representantes de la Comisión Profetejos del Centenario quien el jueves comenzarán con reuniones periódicas. También se recordó la figura de Dionisio Giles, fallecido recientemente. Finalmente se efectuó un brindes por el 98 aniversario de la Fundación con palabras alusivas de Juan González Bayarres. Esto el pasado viernes, como decíamos allí en la Asamblea Anual de Clubes de la Liga Regional de Fútbol de Valle Ordóñez y Nico Pérez. Proyecto de competencia aprobado en la Asamblea, temporada oficial 2016-2017. Campeonato Regional Copa Gualberto Pocho de la Torre. Participante 6 equipos, forma de disputa, 2 ruedas, todos contra todos en régimen locales. La primera rueda se denominará Torneo Apertura Copa Dionisio Giles. La segunda rueda Torneo Clausura Copa 125 años de Zapican. Cada torneo tendrá un campeón. Y habrá una tabla general acumulando los puntos de cada club en ambas ruedas la cual tendrá un ganador. Definición de torneos del Apertura y Cruzura. Mayor cantidad de puntos, mejor saldo de goles, mayor cantidad de goles a favor, mejor puntaje en la tabla de juego limpio del torneo. O si no, también, en último caso, de estar empatados por solteo. El club que gana los dos torneos será el campeón regional. Si el ganador de la apertura no es el mismo que el de Cruzura, deberán disputarse dos partidos finales denominados finales para determinar el campeón regional. La final se define por mayor cantidad de puntos, saldo de goles, mayor cantidad de goles en condición de visitantes. El ganador se coronará campeón de la Liga Regional 2016. 2016 participará, por supuesto, el campeón en la Copa Nacional de Clubes Campeones del año que viene. Esto fue aprobado en la Asamblea Anual de Clubes de la Liga. Como decíamos, el campeón estará participando en la décima cuarta Copa Nacional de Clubes Campeones de OFI. Además, habrán medalla al goleador y trofeo. Vaya menos vencida, puntaje de juego limpio. Se realiza tarjeta amarilla, un punto, tarjeta roja, dos puntos. Cada partido de suspensión es un punto para cada club. Como decíamos, el Fistur ya está fijado. Ya está fijado el Fistur. Se realizó allí la primera fecha, para la cual todavía no hay fecha. Pero van a estar disputándola los equipos de Racing y Leyenda. Odulio Varela Independiente y Ferrocarril Unión son los que van a estar disputando. Pero así se va a estar jugando, reiteramos, la primera fecha que todavía no tiene marcado el inicio. Pero ya se sabe y además, como decíamos, también el beneficio de la Liga que se va a estar disputando el 10 y 11 de septiembre. Ustedes van a quedar ahora en la última parte del tape con imágenes de lo que fue la firmación del acta ahí en los 125 años de esa picante. Se procede en este acto a dar la bienvenida oficial al Club Unión de Sacacán, en el cual desde este momento se comunica y se reconoce como afiliado a nuestra Liga, a nuestra institución y a la OFA. Nuestra Liga ha traído los dos balones oficiales para que tenga para presentar los partidos de regalo para ustedes. Así que terminamos el acto. Muchas gracias. Procede a firmar el presidente continuo y entonces el acta de reafiliación de la Liga, Selman Piedragüera. Selman Piedragüera. Selman Piedragüera. Selman Piedragüera. Selman Piedragüera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.